Mi viejo, que dedicó toda su vida al periodismo. Mi abuelo también había sido periodista. Me hicieron creer que el mundo cabía o en las páginas de un diario o en las de un atlas. Y que podía llegar a cualquier lugar. La guerra era un espectáculo que consumía en todas sus formas. Cuando era chico y lo iba a despedir al aeropuerto, creía que viajaba a algún lugar recóndito y peligroso del globo, como un aventurero. Cuba, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania. Y a ninguna guerra, nunca. No, ninguna guerra. Entonces mi viejo nunca fue a una guerra. Pensaba que sí. Era periodista internacional, no corresponsal de guerra. Mi papá intentaba conseguirme buenas entrevistas con sus colegas. ¿Qué va a hacer? Me sentía desafiado por mi propia incapacidad de entrevistar. Había que continuar. Ir al frente. Ir a la guerra. Brasil, Chile, Venezuela, Mónaco, Alemania, Francia, País Vasco, España, Portugal. Mucho. Y nada. Y la calle es global. Estés donde estés, hay calle, hay gente, hay historias. Y tenés que sorprenderte. Si no, dedícate a otra cosa. Si no sos curioso y no te sorprende nada, ¿para qué viajás? ¿Para qué escribís? Yo te diría para qué vivís. La luna ha asomado y todos corren a sus puestos. El emperador solar solo quiere vernos muertos.